Háblame del mar, maridero, háblame del mar, háblame Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero, cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega enamorado del mar Buscando sirenas nuevas que le canten al pasar Dicen que el barco navega enamorado del mar Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él Háblame del mar, marinero, cuéntame que sientes allí junto a él Cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame del mar, háblame Minhame del mar, háblame del mar, háblame del mar Gracias por ver el video.